Somos los actores de Tiempo de Olimpiadas, una obra que se presenta en los colegios orientada a chicos, a jóvenes, alentamos a realizar deporte porque justamente la obra se basa en eso, en que en el 2018 se van a hacer acá en Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estuvo muy buena la música. Me encantan los colores. El espíritu olímpico son muchas cosas. Es incentivar al deporte a través de la unión, del trabajo, del trabajo en equipo. Animarse a cumplir esos sueños. ¡Gracias chicos!